Pongame un pedacito, un pedacito de la diputada. Lucía Medina, ¿no? Lucía Ollomaira, como le quieras llamar. Daniel tiene que decir que él va, pero vamos a continuar. Haremos lo posible, porque el gobierno del PLD continúa con el presidente Danilo Medina. Y no es porque yo lo quiera, no es porque yo lo quiera. Antes de yo venir para acá hoy para poder estar aquí con ustedes, yo tuve cuatro reuniones con cuatro empresarios grandes del país que me tienen un chucho de que Danilo tiene que decir que él va. Pero ustedes saben por qué es que yo quiero que Danilo vaya? Porque sus negocios han crecido económicamente mil por mil. No es porque ellos quieran a Danilo y que Danilo sea buenoso, es porque ellos están viviendo un ambiente económico tranquilo que sus capitales lo han multiplicado mil veces. Y una vez en Palomino, Danilo dijo que yo era su cabeza, sus ojos. Y él lo hizo de una forma sana de decirle, acérquensele a ella y eso es lo que me ha generado un compromiso que todo el mundo cree que yo mando a Danilo. Entonces, todo el que quiere poner a Danilo en sintonía de que hay de él que diga que él no va, entonces quiere juntarse conmigo. Usted tiene que hablar con ese hombre que siempre nos puede decir que él no va. Nosotros no queremos echar para atrás, porque echar para atrás sería un invento. Y yo le voy a decir algo a usted, al día del lunes Danilo tiene un 65% de valoración. No hay otro compañero que tenga eso para ganar. Poner a otro compañero corremos el riesgo. Ah bueno, dentro del PLD. Y en segunda vuelta, cada vez que se han hecho las mediciones, perdemos las elecciones. Y yo sé que ustedes no quieren perder. Entonces, de la única forma que nosotros podemos seguir en los puestos que tengamos, no importa. Todo el mundo quiere reelegirse. Si todos queremos reelegirlo, vamos a ponernos en sintonía con el gobierno y vamos a defender ese gobierno. Miren, le voy a decir algo. No es cual sea la suerte que venga. El futuro es incierto. Verdaderamente tiene importancia el presente. Tú tienes que luchar en el presente para tú definir el futuro. Si nosotros no luchamos para defender el gobierno que tenemos, el gobierno que tenemos, porque yo sé que muchos de ustedes han escuchado por ahí que es mejor arriba con presión que abajo con depresión. ¡Ey! 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 ¡Ey!